Que se escuchen los aplausos para esta delegación de San Lucas Oquitlán. Que se escuchen los campos de San Lucas. 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 Que se escuchen los campos de San Lucas Oquitlán. Que se escuchen los campos de San Lucas Oquitlán. Que se escuchen los campos de San Lucas Oquitlán. Que se escuchen los campos de San Lucas Oquitlán. Que se escuchen los campos de San Lucas Oquitlán. ¡Gracias! San Lucas Oquitlán. 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 Ya la busqué por Mací, viste hermosa y los ideales, loma de cedro y la cuna, cafetalí por venir. Montevideo me faltó, pero voy a Cerro de Oro, a ver si encuentro el tesoro que María me ofreció. Nada más un subidita y otra vez un bajadita, me explicó aquella hijita, si quieres ir a Huitlán. Mañana por la mañana, ¿quién tiene este pequilote? ¿Querpo ahora con vinoles? ¿El no te voy a llevar? Si acaso sobró a tu hermana, me chistes a acompañar. Nada más un subidita y después un bajadita, como dijo aquella hijita, María la de Oquitlán. Hasta el pasado mañana, bolita de guajolote, ya sabroso como te lo sé, para que quiero un bajadita, que chula es a mi paisana, pero no quiero acercar. Nada más un subidita y otra vez un bajadita, como dijo aquella hijita, María la de Oquitlán. Ya llegaron las Marías, las Marías de Oquitlán, al son de los ojites en los acordes de marimba, pues a la chilanteca linda disfrutaremos danzar, con su hermoso huipil de gala y su bello caminar, y a las fiestas en Galana, la morena, la morena de Oquitlán. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!